Hello everybody, boys, girls, welcome to the new video Hay que seguir mejorando el inglés que no ha sonado como yo he tenido pensado en mi cabeza Ha quedado un poco, un poquito cringe Bueno chicos, atención, atención porque hoy venimos con un video de estos que yo me estaba planteando hacer Sinceramente, le he dado bastantes vueltas en la cabeza desde que se anunció Y he dicho, mira, vamos a recalmaros un poco, cogemos el mando y reventamos la cabeza a esta criatura mitológica, sin más Como ya sabéis chicos, en el anterior video de la criatura mitológica pues cogí un cabreo bastante considerable Que yo creo que en cierta manera pues es que estaba ya muy caliente, tenía muchas cosas acumuladas Y claro, me tocó los huevos, lo de Cíclope aquí que apareció de la nada Y obviamente pues me cogí un cabreo interesante Pero esta vez chicos, vengo tranquilo, esta vez vengo muy tranquilo y vengo a reventar la cabeza al Cíclope, ¿vale? Pero más que nada porque es el último Cíclope, claro, os comentaré un poquito de qué va la historia Y por supuesto, porque nos da un arma muy potente Así que sin más chicos, poneros bien cómodos Déjate un buen like, ¿vale? Déjate un buen like porque si no voy a enviar a Dandy a tu casa Ya sabes lo que ocurre Y una suscripción, ¿vale? Eso es súper importante Así que comenzamos, comenzamos Let's go Bueno pues ya estamos aquí Por cierto chicos, estoy ya haciendo este video justamente sin haber publicado el video anterior Donde os hablaba de que si os gustaba pues el nuevo plano que iba a poner para los 2.0 En este caso pues como no sé la respuesta pues me he inventado aquí un plano que es más o menos primer plano Pero un poquito más alejado que sinceramente incluso me gusta más Pero bueno, es ir probando, ¿vale chicos? Esperar que yo me esté haciendo todavía un cacao porque yo venía de un plano fijo No sé qué, ya das que hay que ir metiendo más toons, más de todo Entonces como que hasta que quede todo perfecto Vamos a ir probando y luego diréis Rafeti, Rafeti, no toques más o voy a tu casa y te corto el pie Me he puesto a pensar en frío desde la última vez de la misión esta que hicimos del cíclope Todo lo que supuso Y me he puesto a pensarlo, ¿vale chicos? Y como dije en ese video mantengo la opinión de que me parece un contenido súper interesante Para añadir a Assassin's Creed Odyssey De hecho me gusta mucho más este tipo de contenido que el que teníamos de la batalla contra los dioses En Assassin's Creed Odyssey Y joder, que está muy bien, tío Que al menos luchas, tengan armas legendarias No sé, está bastante bien, ¿vale? Lo que pasa es que yo como fan, ¿vale? Es que sí que es verdad que últimamente estamos los fans como muy así a saco Y yo pues en mi caso personal me voy a poner a mí Sí que es verdad que me gusta que todo tenga una explicación narrativa Que todo tenga sentido Y claro, cuando de repente meten al anterior cíclope Y de anteriores y de... Bueno, mejor dicho, y de la aventura principal Cuando había el cíclope o diferentes creatores mitológicas Le cogías el fruto del Edén Aquí llegas y es que no hay ni fruto del Edén Ni nada, te encuentras al cíclope Pues como el que le ha soltado ahí Pues decir, mira, tú te tienes que quedar por aquí Y ya está No sé, tío Y que no haya nada, pues me cabré un poco, ¿vale? Pero como digo, como contenido adicional está muy guay Pero... ¡Hala! No me puedo creer dónde estamos, tío Esta isla, chicos Esta isla me acuerdo perfectamente Que fue la que hicimos... La que hice un vídeo justamente cuando tenía antes el juego de Assassin's Creed Odyssey Que dije, las islas volcánicas Vamos a... Hice un vídeo que se llamaba Islas Volcánicas Y justamente visitábamos esta isla Donde decía que... Joder, había algo de la primera civilización Que no entendía nada Y claro, es que está todo pensado Porque tenemos ahí al cíclope, tío Es que ves... Joder Es que me toca los huevos Joder, pero que me parece muy gracioso Porque es que... Yo lo dije, chicos En esta zona tiene que pasar algo En esta zona tiene que pasar algo Porque es que... Mira, 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 mira Que estas cosas de la primera civilización Cuidado Y bueno, resulta que... Que es un... Que es un colega... Creo que es una criatura mitológica Que aparece... ¡Mirale! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a luchar, hombre Míralo, míralo A ver, eh... Te voy a reventar, mafe Literal, te voy a reventar Te voy a reventar la cabeza Voy a sacar toda mi vida contra el tiempo Bueno, bueno, bueno Es el asentido... No te digo yo Cíclope Mírame a los ojos Pero mírame a los ojos de verdad Me has cabreado ¿Qué te crees, Cíclope? De verdad Me has reventado de una Que ha sido muy flipante La verdad No sé cómo son Pero... ¿Tú te piensas que me dan aquí por vencido? ¿Estamos de coña? ¿Estamos de coña? ¿O qué pasa? Porque te voy a reventar ¿Qué es? Te voy a reventar la cabeza A ver si te lo digo ¿Os imagináis que le metemos una patada Y de repente le podemos llevar a nuestra tripulación? Madre mía A ver que tendría huevos A tirar una mísera flecha Una mísera pipa Vamos a poner incluso Nadie tiene huevos Vale, eso es Cuidado Eso es Vale, la patada ¡Eh, no, no! ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡No! Bueno, se puede ver que a nuestro amigo Arkes el iluminador Pues le va mucho de combate cercano ¿No? Entonces lo que tenemos que hacer Para que no nos coja Y nos agarre como una poli Y nos reviente Pues tenemos que hacer un combate lejano Aprovechar cuando esté un poquito quieto Y darle con este disparo Entonces Cuando se pone Muy buena Rampini, tío Te he visto yo a ti De Robin Hood En otros tiempos mejores Entonces una vez está aquí Ya le podemos reventar Pero bien Y fuera Fuera No me la voy a jugar a cuatro golpes A no ser que luego me vea muy decidido Y diga Venga, voy con confianza Y le doy más Porque si no nos puede reventar Y ya sabéis que nos mata de una Cuidado con la lava Que también está dando mucho por saco Vale Eso es Vale, eso es Ahora Vale Una Dos Vale, volvemos 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 Que no venimos arriba No venimos arriba ¿Qué haces? Se ha cabreado You play with me Al parchís ¿A qué quieres jugar? Un poquito de lucha libre Vale, eso es Vale, eso es Bien, bien, bien Le tenemos ya, eh Me vas a enganchar esa Y me subes para arriba Y posiblemente hubiese cogido Un cabreo Que me hubiese escuchado Hasta mi abuela Que no vive en mi casa Se ve que no le hace Efecto a las flechas, eh Se ve que ya va De tipo duro Se ve que el ciclo Que se ha hecho mayor Su madre la ha dejado volar Iba a decir una barbaridad Vamos, vamos, vamos Eso es Vale Vamos fuera Toma por saco Vamos, vamos, vamos Vamos Martillo de festo A tomar por saco El este Digo, no sé Es que me he quedado callado Porque no sabía Se le han matado Wow, wow Madre mía Ahí sí Trofeo ganado Proctetor solar volcánico Bueno, aquí como vemos Pues el ciclo Pero tenemos aquí Un cadáver Que no podemos hacer nada Al menos ya Le podemos disparar Y no sale sangre Ah, bueno, sí, sí 25% de daño lamentable Pero menos 25% De daño físico Ahí va Esto puede ser una cargada Tremenda Es que el martillo Como tal está Bastante guapo El martillo está muy guapo Bueno, vamos a probar En condiciones Este nuevo arma Y vamos a ver Si vale la pena O es un poco Bastante mojón Aquí tenemos un mercenario Incluso podríamos luchar contra él No hay nadie más Solamente está El mercenario Ah, no, mira, mira Venga Vamos a probarla A ver Esto es mentira Bueno, a ver Si le damos fuerte Sí, ¿qué hace? Si no, no Eso es Vamos a ir con el fuego Al ser daño elemental Debería hacer más daño Porque el daño elemental Me da a mí que eso Significa fuego Ahí Vale Vale, ahí No va mal, eh Otra historia Vale Wow, tío Madre mía El martillo A ver, no estamos hablando De una de las No sé yo si es de las mejores Almas de juego Pero va bien, eh Bueno, pues No está mal, ¿no? Ya vamos a dejar Estos civiles Joder, me vienen A pegar con la escoba Me cago en la leche, tío Vámonos Pero bueno, chicos Vamos a dejar el megavídeo Por aquí Finalizamos pues con un arma Que no está nada mal Sobre todo si utilizáis Si utilizáis el fuego La habilidad de fuego Este arma viene bien Porque nos da un 24% Más de daño Con la habilidad puesta Es decir Cada vez que tengamos Algo de fuego Pues va a hacer más daño Por lo cual A mí personalmente Que la uso bastante Esa habilidad Pues esta arma Pues yo creo que Nos vamos a llevar bien Matamos al último cíclope Que supuestamente eran Tres hermanos Y ahora veremos Que nos prepara El Assassin's Creed Odyssey Sin más, chicos Espero que os haya gustado Este nuevo video De ser así No olvides dejar un buen like Una buena suscripción Y nos vemos en el siguiente Adiós